Música Madre en la puerta, un niño que está viviendo acá No tenga padre, que vuelva a notar que Mirá, no tiene abrigo, que empieza a estar descalzo Y en su carita tierra, en la que el hambre ya se ve Y deja lo que te instrujo mis hermanos Que se divierta mucho hasta gozar Que hoy que te atreve Y todas las luchas de un rey que es un suyente Más grande y peor Más de los reyes que no tiene el corazón Y un gatito lindo de tu lección de la vida Cuya no se acuerda ni de lo pobre que tu amor Y su casita ya no quiere visitar Le pido a madre, que divina la ilusión Son mis hermanos por favor Dejó entrar Y que julguen, se diviertan con mano Que hoy hecha de reyes y el costado de ellos Si me digan la alegría, que el número de tu existencia Cuando todo un juguete, tan 귀ados de allá Y abre el caballito, con una maquinita Mientras tus hermanitos se ponen a rabiar No es la única forma del pobre vuelvo a vivir Saber que los juguetes convierten en serán Y lloran su apardura, se nubla su alegría Mientras que el alma mía se cansa de llorar Más de los reyes que no tienen curación Ni un gatito no se pueden ganar Que a los que acuerdan de los pobres quedaron Y sus casitas ya no quieren visitar Les pido a madres que limita la ilusión Con mis hermanos por favor dejad entrar Y que jueguen, se adviertan con mano Que hoy es ya de reyes Y él lo sabe ya Y él lo sabe ya Mira, me asusten con команд Z